Cuando la municipalidad tiene la competencia de gestionar los servicios de saneamiento municipales, lo que incluye la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos humanos y la correspondiente promoción de la higiene, puede optar por hacerlo directamente o apoyarse en otros organismos, como empresas públicas o privadas, comités comunitarios, ONGs, etc. En cualquier caso, la municipalidad mantiene la obligación de asegurar que el modelo de gestión elegido cumple con las condiciones que exige el derecho humano al saneamiento y lo hace respetando los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, participación, acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad del servicio. Para ello, deben tomarse las medidas necesarias para facilitar que existan proveedores de servicios de saneamiento e higiene capaces de generar, mantener y gestionar los servicios en estas condiciones. Cuando estos proveedores no existen, no están regularizados o presentan debilidades, la municipalidad debe buscar la mejor manera de apoyarles y mejorar su desempeño.